¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto! ¡Gracias! 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 Y así suena el conjunto perfecto ¡Gracias! 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 Que el bajo sexto me haga un sonido así Seguido por el bajo Desde San Bache yo vengo cantando así Para asegurarte que todos tenemos Momos para brincar, momos para bailar, momos para gozar, momos para brincar Y a mí que me guste, para asegurarte, te voy a enseñar Porque yo quiero que todos quieran me digan Porque yo quiero que todos los muchos me digan Oh, 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 oh Porque yo quiero que toda mi mente me dé el cuerpo a alcanzar mi valor Momos para brincar, momos para bailar, momos para gozar Momos para brincar, momos para brincar Y a mí que me guste, para asegurarte, te lo bailo, me goza Porque yo quiero que todos los muchos me digan Oh, 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 oh Porque yo quiero que toda mi mente me dé el cuerpo a alcanzar mi valor Momos para brincar, momos para bailar, momos para gozar, momos para brincar Y yo quiero que toda mi mente me dé el cuerpo a alcanzar mi valor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!